Estamos acompañando a todo el acta, una exposición muy importante, es la más grande en lechería que vamos a tener este año, así que muy lindo ver todos los avances y bueno, los acompañamos con una fila de 19 animales y trajimos la que nosotros es nuestra estrella en la cabaña, que hoy está en programa de transferencia de embriones, ya no se va a preñar más, es una vaca de 12 años, 7 partos, 93 puntos, la única vaca viva con ese puntaje hoy y es una vaca emblema, una vaca que fue muy importante para nosotros, no solo por su pedrie, sino por su importancia en la cabaña. Ella desciende de la Titanic, la famosa vaca nuestra, es Gloria, es una vaca muy famosa, en el 2019 es la única vaca en Argentina que participó en 7 exposiciones, de las cuales fue gran campeona en las 7 exposiciones, con diferentes jurados, a nivel nacional e internacional, y bueno, ella es una gran productora de embriones y lo importante es que transmita su descendencia lo que ella tiene en su pedrie, así que hoy tenemos hijas e hijos de ellos también que van a exponerse. Yo creo que le hace muy bien a la raza, tener animales tan longevos, tan fértiles y demostrar que las vacas del show, lo que uno busca es eso, es longevidad, es fertilidad, en definitiva lo que buscamos en nuestras vacas comerciales, ¿no? Es eso, es que duren muchos años, que den mucha leche y que sean fértiles, ¿no? Así que esta vaca lo transmite y además es muy linda, así que mucho mejor. Y cuando ya se le da descanso, bueno, se aprovechan sus óvulos para seguir generando descendencia. Exacto, es una vaca ya que tiene 12 años, así que lo que nosotros queremos es tratar de sacarle todas las crías que podamos para que nos siga desparramando su genética. Por suerte es una gran dadora de embriones, hace unos lavajes muy buenos, así que podemos tener todavía un montón de descendencia de ella.